¿Lo tengo aca? ¿Lo tengo aca? ¿Está crea que vas a caer? ¡Fuerto! Bueno, bueno, remátalo, remátalo Si, ven si, ven si Juanpe, deja que si te hicimos aca Oye, le di como 3-4 alas con el rifle Viene, no viene, no viene Hay lugar Me dio como 3 balas Están volando, tienen bobe Agarrar un bobe ¿Coyó por ahí? Una bala Voy a tomar esto Eh, tengo, te digo Ya anda, me voy a tocar Marge, ¿te gusta más la de carga? Buena ru... eh... si ¿Te gusta más la de carga? Te la paso, es gris No, en ese caso No, en ese caso ¿63? ¿46? Está croqueado ¿23? Bajo, bajamos, bajamos Nos viene otro Te toma Está white, está white No, esto... Muerto Me cagó, me cagó Bueno, bueno Me viene el otro ¿Te gusta alguna bala? ¿Nomenta? ¿Nomenta? ¿Cuál le di? ¿Nomenta? Está arriba, está arriba Muerto ¡Qué bueno! Me matan los tres, güey Está jugando Toma A ver... Tengo, tengo, tengo Tengo... Oye, se la hizo muy buena A todos le quitamos daño O le quité, ¿verdad? Venga, para la otra caes con nosotros Y de pana nomás Hay que pelear esto Venga, te queda otro, ¿no? Ajá Bueno, parece que no, eh Oye, me lo... de mierda Al primero le di las balas con el rifle Ay, me caigan las escobetas de... de cargo Al segundo le di harto escobetazo Y al segundo como... el que se fue en... ¿De qué son esas galletas? Sí El que se fue en el basurero Me cagó en ter, güey Sí, después volvió Y yo... Justo me iba a ir así Que no me dejó irme Y lo vi ahí Y le pegué una escopeta así Después de rifle Y después tomé esta escopeta Porque no me quedaban balas en la otra Y tomé esta y lo maté Ahora estoy jugando bien El otro día con Chacho y Infa Jugué re mal No sé, estoy jugando bien Pero... No me bien, no sé No sé, es que yo todavía no me acuerdo Acaba de caer una pandilla de bots acá Oye, le... 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 ¿Puedes decir a Infa que me desmute? Eh, creo... Están hablando con el juego, creo A ver, déjame ¿Y a qué el habla ahí, entonces? No sé... Todavía no sé Vámonos, vámonos No vienen los bots Vámonos, vámonos Eh, sí Oye, pero Venja ¿Te cae otro O después de esta te va ahí? No tienen la salida Oye, eh... ¿No están los bots? ¿Están los bots? ¡Eh, tienen lanzapuete! ¡Mátémoslo! ¡Mátémoslo! Cuánto muerto? ¡Vén lanzapuete! ¡Mátémoslo! ¡Cuánto muerto! ¡Mátémoslo! ¡Cuánto muerto! ¡Mátémoslo! ¡Cuánto muerto! ¡Vén lanzapuete! ¡Puta, sómate, poca, máté! ¿Tenéis bala de lanzamiento, Maxi? Eh, no Zonas, zonas ¿Me la tiráis, bicho? A ver, está en agua No, con el pantano nomás Sí, igual sí Bueno, Zonas Sí Dale, listo Son las lluvias de... Me mandé la medida triple kill Es que, weah Yo soy buenísimo con las coquetas Oye, es mi idea Es mi idea o te arribí tres veces No, dos Dos, creo Es que las coquetas de cargas Quiero que saquen la pan Bueno, esa es súper... Estaría bien si la táctica quitara todo el rato lo mismo Pero es que es como impredecible ¿A ti no te gusta la de carga? No tengo el tiempo todavía, es que no No, no me gusta No, no No, no No, no No, no No, no Es que soy malísimo, malísimo Con la... Ajá Es que me eché a todo el tri Después está... Venja, no vaya a jugar, ¿cierto? Bueno, parece que no Hay... 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 Tenemos que... No, no Te cuido ¿Cuántas bolas de roquetes tenis? Cuatro ¿Igual voy? ¿Para los late? ¿Puedes pañar gente? Si, ahorca. Ahora, ahora... Serían desprotegidos Si Ahora, los deberíamos usar como último recurso Si ya estamos tocados y todo las botas de la caja 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 hay o los gordos si te encontré ahí hay gente o marroquil no sé lo que te decía hay gente hay gente o marroquil no sé lo que te decía no sé por donde están ya hay alguien en un arbusto están ahí ven 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 ahí están están acá abajo escuché solamente uno eh lo remataron los mataron ahí están peleando guay está muy roche roche que chucha muerto está increíbles 4 kills está curando conmigo tengo todo no 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 6 kills going ¿Qué se cae, pollo? No, no, calma, calma, calma ¡Qué rata! Yo la había visto ¡Qué bueno! Me estoy sacando la polla De una manera Si fuera gobeo Nunca me había sacado la polla De tal manera No, la miedo se suicida Me he cagado ¡Qué bueno! ¡Gira el lanzacote! ¡Vaya! ¡Ahora sí! ¡Gira el lanzacote! ¡Gira el lanzacote! que la estoy grabando, o sea, después la clipeo así, saco el clip de la última hora y lo edito. Que aprendí a jugar arena, güey, antes yo no sabía jugar arena, como que le tenía miedo a todos y no sé, me iba a comer el hoyo, pero ahora aprendí a jugar. Sí, pues, ya no le quedan, ¿vale? Bueno, es el reportar, güey, ahora. Ya listo, ya hice unos buenos cubitos. No me puedo gastar tanto mato si no es como voy a quedar sin nada. ¡Qué buena! Vale, ese cubo. Sí. Pero tengo un caete, caete. Sí, porfa. Silence. 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 Esto lo hago para que, si me quieren votar, no lo hagan tan fácilmente. Pero tengo harto, calmado. ¿Tienes paz? Espérate. Calmado. Estaría peor la lanzacote ahí. Calmado. Alongo. ¿Tienes paz? Chau. ¿Qué pasa? He recuperado los puntos que nos quitan al inicio con puras kills Para que sube ¡Suscríbete! 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 no lo mismo, yo no lo voy a usar calma, calma, calma bueno, ni que go fan espalmealo, espalmealo y encima la polusión rompele, rompele por abajo espérate, espérate ya salió ahora tengo que matar a alguien tengo que usar muy inteligentemente a estos machos, así no cago y y y y y y y Ok. No!